Las autoridades de salud han notificado 885 nuevos contagios del COVID y cero muertes. Oigan esto, no hubo fallecido en el informe dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública. Se mantienen las recomendaciones de incrementar el lavado de las manos y uso de mascarillas. Las autoridades sanitarias dominicanas notificaron esos 885 contagios por el COVID y no hubo defunciones en las últimas 24 horas. La información está contenida en el boletín epidemiológico número 476 emitido por la Dirección General de Epidemiología, una dependencia del Ministerio de Salud Pública. En las últimas horas se procesaron 7.688 muestras, de las que 885 resultaron positivas al SARS-CoV-2. Las autoridades no notificaron fallecimientos en las últimas 24 horas. De estas pruebas procesadas, 5.682 fueron de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, y 2.006 de antígeno. De esas muestras, 5.653 se hicieron por primera vez y 2.035 fueron subsecuentes. Ahí están, siguen los ciudadanos realizándose las pruebas PCR y también de antígeno. Ahí está. A la fecha, la República Dominicana tiene 55.564 casos activos, de un total de 331.826 registrados, con 278.392 pacientes recuperados, 1.420.809 descartados. Ese es el informe. La positividad diaria es de 15.66%, todavía está un poquito alta, y en las últimas cuatro semanas ha sido de 15.4%, asegura el dato oficial. Las camas, es un dato muy importante siempre. La información oficial da cuenta de que la red hospitalaria cuenta con 2.288 camas COVID-19, de las cuales 899 están ocupadas para un 33%. Asimismo, 335 camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. El renglón cuenta con 646 camas habilitadas para un porcentaje de ocupación de 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la gente sigue enfermando, sigue contagiándose del COVID. Esto significa que donde usted vea que hay más de una persona, póngase su mascarilla. Yo siempre he dicho esto. A mí nadie me va a ver con una mascarilla puesta si yo voy solo caminando por una acera, si yo voy en mi vehículo, si estoy en mi oficina. Yo he visto hasta personas en su vehículo con los cristales subidos y todo esto del vehículo y con una mascarilla, solo en el vehículo. Entonces, haciendo ejercicios. Es un riesgo incluso. Entonces, a veces como que exageramos. Hay quienes no la utilizan y otros entonces como que se pasan un poco. Todo al extremo, como quiera, es difícil. Vamos a entrar al tema del Ministerio Público y el señor Jean Alain Rodríguez, el ex Procurador General de la República. El Ministerio Público solicitó ayer declaratoria de caso complejo y 18 meses de prisión preventiva contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros 7 imputados por corrupción y lavado de activos que fueron arrestados en la llamada Operación Medusa. La medida coercitiva más gravosa fue pedida en contra del ex Procurador Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonathan Jocel Rodríguez Invert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. La jornada de ayer en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se extendió por 10 horas en las que el órgano de la persecución penal relató ante la jueza Kenya Romero los hechos punibles que se le atribuyen a los imputados y las pruebas en su contra. Ahí está el pedido que hace el Ministerio Público, 18 meses de prisión preventiva para los miembros que están de esta red que está siendo imputada por irregularidades en el Ministerio Público. Desde temprano la magistrada dispuso que la audiencia continuaría mañana, sábado, a las 10 de la mañana, con la presentación de los presupuestos de arraigo de la parte de la defensa de los acusados y que en caso de no poder finalizar ese día se ordenaría un receso hasta el lunes. Ahí está. Al terminar la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Prescripción de la Corrupción y Administrativa, el PECCA, afirmó que el órgano acusador presentó en el tribunal cientos de pruebas que son mucho más que suficientes para sustentar un expediente blindado. Vamos a esperar que la justicia, el Ministerio Público y los jueces se encarguen ya de este grupo que está allí siendo acusado por irregularidades en el Ministerio Público, especialmente el cuerpo de delito ha sido la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Ahí hay un problema grave que las autoridades tienen el compromiso de resolver, de que eso se resuelva. Apostemos, pues, de que sea así. El pueblo está esperando. Tenemos hasta ahora, creo que son tres casos, tres casos pendientes, que son los de Brecht, que vamos a ver en qué termina esa novela, que tiene ya, ¿cuánto medio? Un año, dos años. Tiene cerca de dos años el caso de Brecht. La cuestión esta de la constructora brasileña y Rondón y los sobornos que involucró a políticos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y así por el estilo. Tenemos el caso de Antipulpo, que está allí, como ustedes saben, dos hermanos del expresidente Danilo Medina, uno de ellos en prisión preventiva, otro con arresto domiciliario, que es la hermana. Está también el expresidente del FOMPER, Fernando Rosa. Hay otros más allí. Está también el señor Pagán, Francisco Pagán, que estaba, creo, ahí, envuelto en ese grupo. Hay un grupito allí que también tendrá que responder por este caso. Y ahora, que según se ha dicho, el caso de la operación Medusa, que tiene que ver con el ex procurador, ha sido el más importante en los últimos 30 años, según han dicho algunos abogados, de la magnitud y, además, de quiénes son sus protagonistas. Creo que es la primera vez que el órgano que está encargado para la persecución a los actos de corrupción, el órgano que tiene que investigar la corrupción, sea hoy investigado. Eso deja mucho que hablar en una sociedad como la nuestra.